Buenas a todos, hoy tenemos garbanzos con arroz, aguacate, espinacas y tomate, plato rico y nutritivo le escribí, muchas gracias Madre mía, yo no puedo comer tanto, a ver, todo depende, como digo siempre, de contexto en mi contexto esto está de lujo Gracias Martín, ¿con qué leña en el plato? Pues a mí le he echado solo sal, no leña con nada Me he preparado unos garbanzos, en el fryer con espinaca, aguacate, tomate y arroz Hoy toca sopa pero a la noche, que ya Alba cena conmigo A ver, Julen, ¿tienes un plan de comida semanal o te vas montando el plato según lo que tengas que introducir? Yo, para mí, para mis clientes, no para mí, lo que hago para tener siempre contenido variado y tener siempre recetas todos los días, es que todos los miércoles o jueves me hago el menú de la siguiente semana Los viernes hago la compra de la semana esa que viene y ya el lunes empiezo con mi menú Entonces, todos los días tengo platos diferentes, adaptados a nivel de proteína, hidrato y grasa Contarlo, no lo cuento pero sé que tiene muchos nutrientes todos mis platos ¿Cómo he hecho la espinaca? Las espinacas eran espinacas congeladas que la he hecho a la sartén con un poquito de vinagre y sal Aquí estoy haciendo los macarrones integrales ¿Te lo iba a preparar como la estructura de queso o como? ¿Qué puedo comer después de un plato de lentejas para no engordar? No entiendo la pregunta, o sea, ¿cómo que puedes comer? Pues comer lo que quieras Engordar, lo que te va a hacer engordar es el no moverte y el comer más calorías de las que quemas Pero siempre falla en el agua No entiendo ¿A qué te refieres con que siempre falla en el agua? Para comer hace falta agua No es necesario Una pizza de barbacoa Muy buena la pizza de barbacoa Las patatas cocidas engordan Mira, todo lo que tenga calorías te puede hacer engordar y adelgazar Un don te puede hacer adelgazar igual que te puede hacer engordar Una lechuga te puede hacer engordar al igual que te puede hacer adelgazar Todo lo que contenga calorías en sumatorio total te hará subir de peso o bajar de peso Padre Juren Me lo monto así Cada semana hago el menú de la semana siguiente O sea, cada jueves de miércoles Me echan un poco de tomate mozzarella y jamán cocido Pues me te recomiendo que lo prepares Uy Como lo preparé el otro día de los mac and cheese Que de hecho la receta la subí por aquí Que está muy buena Y si queréis ideas para verduras Acabo de subir una receta de verduras en fritura de aire Que está muy buena también ¿Qué lleva lo que come? Lleva garbanzo, arroz, espinaca aguacate y tomate Fumar afecta mucho si entreno todos los días porque yo no lo noto y me hincho a fumar Pues ¿Qué quieres que te diga? Sigue fumando y quizás dentro de unos años te lo empiece a notar Para perder grasa ¿Pasa algo si comes mucho hidrato y haces ejercicio? A ver Habría que ver la intensidad de ejercicio que haces y habría que ver que es para ti comer mucho hidrato Todo depende de contexto También ten en cuenta que todo en exceso es malo Todo en exceso Por muy bueno que sea algo en exceso es malo ¿Y qué hace de cardio? ¿Cinta o bicicleta o sale a correr? ¿Cómo lo hace? ¿Qué comer después de un post-set en treno? Estoy para perder peso Pues Yo digo Los que tengáis preguntas personales en plan de ¿Qué es lo que debería de comer? ¿Qué es lo que debería de hacer? Esas son cosas personales no son dudas generales Lo que respondo son dudas generales Para dudas personales Me podéis escribir Acá está en Zip guión bajo en Instagram y ahí me informo de mis tarifas de cómo trabajo de los precios que tengo para hacer dieta Zaka ¿Tienes pareja? Tengo pareja y de hecho en diciembre me caso Muchas gracias Vivi por subir en Instagram con muy pronto A ver Defíneme pronto Yo me levanto hoy a las 6 de la mañana ¿A qué hora te he levantado? Recomendación para adelgazar rápido Quitando hidratos y hacer cardio Copérnico Y para perder peso aún más rápido que quitarte los hidratos arrancarte cortarte una pierna y los brazos Así perderás peso para toda la vida y no lo volverás a recuperar cosa que si te quitas los hidratos y haces cardio perderás peso rápido pero seguramente lo recuperas rápido Sin embargo si te cortas las piernas en los brazos no volverás a recuperar ni la pierna en los brazos ni el peso oye todo ventaja Si ves que eso tiene sentido hácelo mirar Tampoco tiene sentido el hecho de quitar hidratos para perder peso rápido ¿Qué precios suelen ser? ¿Con Instagram o informe de los precios? ¿Por qué eres tan serio? ¿Serio por qué? ¿Qué es para ti? No ser serio Con la rodilla hago 20 minutos de estática y 40 cintas o sea yo haría más estática 40 y 20 cintas por tema de la rodilla He estudiado malia grado superior de dietética y tafat Muchas gracias Ana ¿Eres vegano? No, no soy vegano Los garbantos son en freidora de aire Exacto ¿Qué opinas sobre el queso batido cero materia de grasa? Yo lo uso mucho para el desayuno nutricionalmente interesante es alto en proteína no tiene grasa que no quiere decir que la grasa sea mala pero contiene pocas calorías contiene las calorías de la proteína y ya está está muy bueno Muchas gracias así que es más interesante aumentar la proteína para la saciedad y disminuir los hidratos y la grasa pero no eliminarlo ¿Hace cuánto te preocupa de lo que consumes? Pues hará ahora mismo tengo 28 hará unos 5 años que me empecé a interesar más por el tema de la nutrición antes comía súper mal o sea comía mucho ultraprocesado comía muy mal no sabía no tenía conciencia de lo que comía ni de lo que me metía al cuerpo y de aquí a 5 años pues sí que me di cuenta de lo mal que comía porque empecé a informarme más empecé a estudiar y empecé a formarme Mazinger Z ¿Qué gracioso eres? Soy muy gracioso hoy he desayunado payaso párate he dicho que tengo 28 tengo 30 años tío tengo 30 años en mi cabeza tengo la mentalidad de 28 años pero tengo 30 años en la realidad no sé qué me pasa que muchas veces cuando me preguntan la edad digo 28 no sé por qué me he quedado zancado los 28 pero tengo ya 30 años ya he sido un señor mayor bueno Zahida pues muy bien comiendo me voy a encender un poquito el aire porque me estoy asando y muy bien te consideras potaxia no lo entiendo eso recomienda hacer cardio en volumen puede hacer cardio en volumen no hay ningún problema también depende del rato que le dedica a hacer cardio o sea si te tiras 5 horas haciendo un cardio quizás no sea lo más interesante del mundo pero hacer cardio en volumen puede hacerlo sin problema porque come tan temprano porque tengo hambre conchi gracias por seguirme donde trabajas trabajo en Synergy y en mi casa en temas de la asesoría de nutrición lago online y el tema de entrenamientos presenciales Lucas ¿por qué como contenedor? porque el comer contenedor me ayuda a comer más lento y el comer más lento me sacia más y disfruto más de la comida Héctor el grado superior de dietética no es difícil ahora lo que hay que poner le gana si no te gusta y lo haces por obligación pues se te va a complicar la cosa pero si te gusta el grado sin problema muy fácil a mí me encantó una persona que tiene que bajar mucho de peso debe dejar de comer arroz y pasta no Copico ¿y quién es tu hermano? o sea ¿estuvo conmigo trabajando o dónde? macarrones con tomate jamón y queso muy bueno para mí José yo la respuesta que digo a eso de ojalá pudiéramos quedarnos en los 28 siempre es lo que digo si por algún motivo te quedaras siempre en esa misma edad sería muy mala señal o sea yo ojalá siga cumpliendo años y no me quede nunca en los 30 años y siga cumpliendo por lo menos hasta los 100 años ya los 100 años ya siquiera me puedo quedar los 100 años para siempre pero quedarse para siempre con 28 años mala señal valor nutricional de las legumbres pues mira tiene vitaminas tiene minerales tiene hidratos tiene proteína y grasa no tiene ¿qué opinas de la natación? pues con un ejercicio muy completo que habría que acompañarlo junto con entrenamiento de fuerza la práctica laboral es donde se puede hacer en un grado superior de dietética pues puede hacerla en hospitales puede hacerla en colegios puede hacerla en centros de nutrición quiere decir que si te quedas en esa edad es que está muerto bien has pillado la referencia o sea pues si lo hubiera seguro que sé quién es porque a ver Jesús conozco unos cuantos a Jesús así que si lo hubiera de cara seguramente sabría quién es tu hermano tú es que tienes que estar comiendo a todas horas no a ver a todas horas tampoco yo como ahora a las una y hasta la noche no vuelvo a comer Jaime ¿te gustan todas las comidas? habrá algunas que más otras que menos pero me encanta todo lo que como me encanta de momento no hay nada que haya dicho esto no me lo como ¿cómo hago para perder peso sin bajar peso en las piernas y en el culo? ¿cómo sabes que puedes bajar peso en las piernas y en el culo? o sea te puedes pesar las piernas y el culo aparte para saber si pierdes peso de las piernas y el culo segundo lo que es perder grasa localizada no se puede perder grasa localizada tu cuerpo irá eliminando grasa de donde lo necesite ahora si tu pregunta es ¿cómo puedo perder grasa manteniendo la masa muscular? pues fácil un déficit calórico aumentando la ingesta de proteína y listo así no perderemos la musculatura ni de pierna ni de glúteo y nuestro cuerpo eliminará grasa combinando siempre con ejercicio de donde le haga falta pastillas que están de moda para adelgazar se hacen llamar pastillas maniposas pues mira lo que pienso es que la gente se podría ahorrar el dinero en pastillas gastárselo en nutricionistas y aprender a comer de por vida o sea es una inversión que pueden usar para luego durante toda su vida llevar una buena alimentación y no depender de pastillas es un poco triste que tengas que depender de pastillas sin ninguna patología para perder peso un nutricionista sí que puede hacer un estudio antropométrico para saber si pierde grasa sí pero lo que es tema de medir a no ser que lo hagas con un plicómetro o con una máquina específica que te mida no me refiero ni a la bienvedancia ninguna tanita sino que hay una máquina específica que sí que te mide la grasa a ojo es imposible pues nada Bibi buen provecho y que vaya a vivir en la tarde a ver todo todo no lo hago en la freidora de aire ahora sí que la estoy usando más porque me han regalado una y la estoy sacando un provecho pero todo todo no te la recomiendo pues mira si ves que vas a usarla sí te la recomiendo si no no he dejado de fumar y he engordado 12 kilos el estómago me ha aumentado o sea por dejar de fumar el estómago no te aumenta lo que puede decir que tenga es ansiedad al tener ansiedad puede ser que comas más y que elijas peor a la hora de comer ¿cómo sabes realmente que te ha aumentado el estómago? la cipi siempre salgo comiendo siempre grabo directo cuando es la hora de la comida y la cena salvo festivo y fines de semana por ejemplo mañana no me voy a ver comer como me como unos canelones que me van a salir espectaculares remedios para la digestión no entiendo la pregunta o sea la digestión es un proceso que tienes que hacerlo sí o sí no hay ningún remedio tienes que hacerla hay carrera y grado superior carrera de nutrición y grado superior de dietista ¿eres vegano? mira Zoe si me preguntas eso es porque no has comprado la serie de recetas que tengo puesta anclada aquí en el directo si me preguntas eso es porque no has comprado esa serie así que te recomiendo que compres la serie puede ser que esté desnutrido comiendo 7000 calorías al día puede ser porque quizá las 7000 calorías sean de alimentos que no te nutren alimentos para curar la vejiga hiperactiva pues la primera vez que oigo eso de la vejiga hiperactiva pues tendría que informarme ¿qué te recomiendas para ganar peso muscular? en mi caso tengo 22 años 65 kilos y un 80 pues mira lo que te recomiendo es que me escribas a castanfit-bajo en Instagram te digo mis precios para hacerte una asesoría y te hago una dieta personalizada estoy comiendo arroz con garbanzo aguacate y espinaca y tomate si podrías comer los garbanzos así siendo diabética por supuesto sin problema ahora están muy de moda lo que son las dietas antiinflamatorias las dietas antiinflamatorias veo que están siendo más marketing que otra cosa una dieta antiinflamatoria es comer de todo variado comer fruta comer verduras comer pescado y de todo hay alimentos que sí que son más antiinflamatorios como por ejemplo alimentos ricos en omega 3 tenemos las nueces tenemos las chías tenemos el salmón pero veo que está muy de moda el tema de eso de las dietas antiinflamatorias y lo veo mucho como marketing tiene experiencia en soft no tengo formación en soft sé lo que es el síndrome de barrio poliquístico he llevado a gente con síndrome de barrio poliquístico pero formado de forma específica en soft la crema de cacahuete aconsejable tiene muchas calorías exacto la crema de cacahuete tiene muchas calorías porque al final hay muchos cacahuetes que se trituran para hacer una crema mejor los cacahuetes enteros ahora la puedes consumir sin problema todo con cabeza o sea no te comas un tarro de mantequilla cacahuete y pese ya que has probado el pollo a la mostaza seguramente no quieras comer pollo de otra forma que no sea pollo a la mostaza marina gracias por seguirme me cuesta mucho ser constante y disciplinada ¿algún consejo? pues ponerte una planificación ponerte un orden y una estructura sin orden sin estructura pues es más difícil que seas constante ¿la dieta es más antiinflamatoria? ¿es la dieta basada en plantas integrales? a ver sí y no depende puede ser interesante una dieta basada en plantas integrales pero ahora si me produce algún tipo de alergia o inflamación el tema de comer alimentos que contengan mucha fibra estamos en la misma todo con moderación y lo que digo siempre ver el contexto de cada persona ¿las napolitadas de jamón york y queso son sanas? pues a ver depende de donde las compres las que venden normalmente no son muy interesantes si te la haces casera puede ser interesante exacto como contenedor para comer más despacio ¿qué opinas de temasa? pues que está bueno o sea ahora que el tema se ataca a perder peso es una mentira comida para una rotura de hueso aumento de la ingesta de proteína para no perder masa muscular durante el tiempo que estás parado si como unos macarrones es mejor no de hecho es mejor acompañarla con tomate mientras no sea tomate frito o sea tomate que hagas tu casero lo suyo es acompañarlo con verduras más que tomar macarrones solo la napolitana de la facultad seguramente no sea interesante el pan por la mañana o para la menina para cuando quiera Carmen gracias por seguirme pues Laura no sé cuánto tardará cada persona al mundo tengo gente conozco gente que se ha tirado un mes por una distensión muscular semana depende de cada persona sac estoy comiendo garbanzos con arroz espinaca tomate y aguacate ¿cuánto tiempo lleva entrenando desde los 20 años? el pan integral de mercadona es nutricionalmente interesante está bien un kilo por semana incluso si son 200 gramos por semana todo va a depender del contexto de cada persona tengo gente que pierde un kilo por semana gente que pierde un kilo cada dos semanas y gente que pierde un kilo al mes lo que está genial es que lleve hábitos saludables de ejercicio y alimentación eso es lo que está genial el peso lo de menos ¿qué opinas de la dieta animal base? pues que no tiene ningún sentido todas las dietas que sean en plan eliminar X alimentos no tienen ningún tipo de sentido para el dolor de barriga lo que recomiendo es ir al médico Aquarius está cagándote como los mirlos no beba Aquarius porque lo que vas a conseguir es deshidratarte tengo el grado superior de dietética ¿es bueno acercar de una ayuna? se puede acercar de una ayuna todo depende ¿qué opinas del real fooding de Carlos Río? la verdad que no sé qué es de ese muchacho porque lo tengo bloqueado de redes sociales así que no tengo ni idea no estoy de acuerdo con su movimiento porque es muy extremista estoy de acuerdo con comer comida real pero sin llegar al extremo estoy comiendo garbanzos con arroz espinacas tomate y aguacate Fernando es que no me llega el presupuesto para cucharas así que por eso como entrenador lo bloqueé ¿por qué? porque para seguir a una persona o ver a una persona que no aporta nada y que al contrario crea transforme en la conducta alimenticia como ha creado en tanta gente pues es mejor no seguirlo es recomendable tener un nutricionista en tu día a día si lo necesitas si si no lo necesitas no todo va a depender de tus necesidades ¿qué opinas de las pastillas mariposas? pues mira me la han preguntado antes y te lo vuelvo a responder opino de esas pastillas que es muy triste tener que depender de pastillas para adelgazar sin tener ningún tipo de patología y que lo mejor sería ahorrarte el dinero de las pastillas invertirlo en un dietista que te ayude a comer bien a enseñarte a alimentarte y que no tengas que depender nunca de pastillas a lo largo te lo agradece la salud y el bolsillo a mi caso y diréis algunos claro tú lo que quieres es cobrar dinero a la gente para hacer dieta y no pensáis las farmacéuticas quieren cobraros dinero para hacerse de oro vendiendo pastillas comer mucho y saludable y no hacer nada de ejercicio ¿qué provoca? pues mira provoca a Carlos lo mismo que echarle la mejor gasolina del mundo a tu coche y no sacarlo nunca de la calle pero todos los días le echas gasolina al final ¿qué pasa? por muy buena calidad que sea la gasolina de tu coche te carga el motor pues lo mismo pasa con nosotros y la comida ahorita no pasó nada de hambre la verdad he perdido 3,200 kilos en 3 semanas pues genial si estás llevando una buena alimentación estás aprendiendo a comer y no pasa hambre lo estás haciendo muy bien Lorena gracias por seguirme ¿qué mejor? ayunar por la mañana o por la noche pues mira puedes hacer las dos cosas no ayunar y no te pasa absolutamente nada yo por ejemplo no ayuno las dos cosas también o sea ¿necesitas ayunar? ¿por qué necesitas ayunar? esa es la pregunta ¿friendo una patata mientras te veo? pues que aprovechen esas patatas ¿quién es? no sé quién es ¿entrena? entreno y bueno chicos chicas yo me he descargado una aplicación que se llama Fitia y es bastante saludable no sé la tendría que ver el creador de contenido de FIFA ya te digo que no tengo ni idea pues mira entreno fuerza y Jiu Jitsu yo me he operado y he perdido 52 kilos en dos meses pero de que te he operado acompaño la dieta una hora a andar todos los días eso una buena alimentación y actividad o sea mantenernos activos no tirarnos el día entero en el sofá y el Apple Watch aquí pero entrenarás de aquella manera porque no tienes nada de nada muscular bueno pero reputín ¿qué pasa? que por el hecho de entrenar fuerza tienes que convertirte en culturista automáticamente ¿cómo eras capaz de valorar mi fuerza solo con el hecho de ver mi busto el tren superior? o sea estás viéndome solo mis dedos mi antebrazo y mi hombro con una camiseta ¿eres capaz de valorar mi fuerza con solo el hecho de verme? tío tú eras como Vegetta era un super saiyan tío eras capaz de ver la fuerza de cada persona con solo mirarla ayer comí mucho ¿qué puedo hacer? pues volver a tu vida normal comer bien disfrutar y listo no rayarte porque ayer comieras mucho lo hecho hecho está vuelve a tus buenos hábitos y listo Nerea gracias por seguirme de obesidad de estómago no hay manera de adelgazar pues ahora lo que tienes que hacer es adquirir buenos hábitos de ejercicio buena alimentación y listo y así conseguirás mantenerte durante todo el tiempo María gracias por seguirme pero se ve la masa muscular ah vale vale que me estáis viendo a través de la camiseta la masa muscular aquí tenemos auténticos expertos ¿qué es eso? eres hijo y cortante Susana es que ¿qué quieres que conteste? a estupideces respuesta estúpida tú sí que eres una siesa y una aburrida que solo viene aquí a soltar chorras ¿qué necesidad hay de meterse con el físico? exacto no lo entiendo alimentos con vitamina A pues mira tienes por ejemplo la manzana tienes por ejemplo el pimiento rojo la fresa alimentos que sean naranja y rojo contienen vitamina A buenos días llevo 10 años haciendo dieta con especialistas y me dicen que es mi cuerpo es así bajo no entiendo no entiendo eso ¿qué piensas del kefir natural? me he comprado más cepas bueno pues que es nutricionalmente interesante o sea puedes consumir kefir estás en mantenimiento ¿no? ni en mantenimiento ni en volumen ni en definición estoy comiendo disfrutando la comida sin medir nada sin pensar en que hoy he comido más si hoy he comido menos me da igual disfruto la comida y listo ¿de dónde eres? de Córdoba toda la fruta que empieza por A entonces tendría que verlo si es verdad eso si Fanny que si ayer si ayer te pasaste comiendo vuelve a tu vida normal no te rayas por lo que hiciste ayer porque lo he hecho he hecho esta lleva se me fue lleva unos buenos hábitos y listo ¿es verdad que los TNT por la mañana no engordan? eso es una chorra Black V30 lo que me acabas de decir ¿qué querés que te conteste? ¿te contesto bien? ¿te contesto borde? es que ya digo a preguntas tontas ¿qué queréis que haga? porque si no soy un sieso y si no soy un borde si no no sé qué aquí intento solucionar dudas de verdad o sea para contestar tonterías pues a lo mejor no las contesto ¿qué has comido Alesia? he comido garbanzos con tomate espinaca y arroz es mejor correr o andar lo que más te guste llevo una dieta estricta durante un mes y no he perdido peso pues mira ahí tienes el problema Ana lleva una dieta estricta no tienes por qué llevar una dieta estricta tienes que llevar una dieta flexible en la que seas capaz de mantener esa dieta durante el resto de tu vida tú planteate eso con la dieta que estás haciendo serías capaz de llevar ese estilo de vida y esa alimentación durante todo el resto de tu vida si no es así abandona esa dieta y cambia de dietiza o habla con tu dietiza y que te plantee tu dieta de otra forma tengo pespada para comer con qué lo acompañaría no sé con patata no sé patata verduras tienes mil opciones una salsa por ejemplo de ajo y perejil ¿qué recomiendas para el hinchazón de abdomen a partir de la menopausia? hago yuno y deporte a diario mira, el ayuno no va a hacer que tengas más o menos hinchazón o sea, ¿qué? ¿no que te recomiendo? comer frutas comer verduras alimentos alto en fibra hacer ejercicio evitar ultraprocesado no beber alcohol ni fumar ya está ¿qué hacer cuando te da ansiedad por comer? pues lo que recomiendo siempre a un psicólogo porque te ayudará a gestionar esa ansiedad porque lo normal no es tener ansiedad el psicólogo te dará herramientas para esos momentos que te dé ansiedad Alexia Brito gracias por decirme el cucú es bueno para adelgazar todo alimento se puede usar para adelgazar hasta un donut puede ser bueno para adelgazar o sea, bueno te puede ayudar a adelgazar todo lo que contenga calorías va a sumar es decir el cucú tiene calorías suma todo depende de la cantidad que te comas ¿qué alimentos recomiendas para ganar volumen? pues alimentos altos en grasa y en hidratos la grasa porque tienen más calorías y los hidratos porque no son tan saciantes y que tengan un valor nutricional interesante ¿es bueno el ayuno intermitente? ¿para qué crees que es bueno el ayuno intermitente? Marilo Ruiz gracias por decirme para hacer dieta es quitar comida o comer menos de esa comida no Carmen la verdad que no va así yo la gente que llevo al contrario me dicen que no pueden con toda la cantidad de comida que tienen que jamás han comido tantísima cantidad y están disfrutando de la comida o sea que tenemos una mala percepción de lo que es hacer dieta si hay ansiedad deporte habría que ver el contexto de esa persona y si no puede hacer deporte lo mejor si hay ansiedad psicólogo canta conmigo gracias por seguirme ¿qué opinas del ayuno intermitente? ¿qué quieres que opine del ayuno intermitente? para ponerse fuerte el ayuno intermitente no sirve ¿qué pasa si se come que vas todos los días? pues que te convertirás en una pata de que vas la verdad es que no estoy de acuerdo con lo que dices Black V si no estás de acuerdo te invito a que te salga ¿qué recomiendas para perder grasa abdominal? pues la grasa abdominal no se puede eliminar lo que es la grasa localizada por lo tanto lo que recomiendo es llevar buenos hábitos tanto de ejercicio como de alimentación ¿para qué sirve la dieta keto? para nada la dieta keto consiste en eliminar el hidrato de carbono de la alimentación por lo tanto si tú eliminas hidrato elimina agua al perder agua pierdes peso por eso en unas semanas puedes perder mucho peso que ya os digo perder peso por deshidratación tiene el mismo sentido que cortarse las dos piernas para perder peso entonces lo que yo recomiendo es llevar una alimentación con hidratos proteínas y grasas que se coma de todo y no se prohíba nada cómete un postre eso ahora después hijo no explicas nada del ayuno intermitente como nutricionista deberías tener una opinión es que no sé qué quieres que opine del ayuno intermitente es que me preguntáis ¿qué opinas del ayuno intermitente? pero del ayuno intermitente es que es muy global ¿qué quieres que opines acerca del ayuno intermitente? ¿que te hace perder peso? no el ayuno intermitente no te hace perder peso es que no sé cuéntame qué es lo que quieres que opines y opino sobre lo que quieras que opines ¿la dieta no funciona? sí y no dieta es todo lo que comes a lo largo del día es decir que de que naces y mamas del pecho de tu madre estás haciendo dieta por lo tanto dieta es todo lo que comes a lo largo del día las dietas restrictivas las dietas prohibitivas son las que no funcionan las dietas mal estructuradas no funcionan pues Virginia hoy hemos comido garbanzos con espinacas arroz ¿qué más? ¿qué más? aguacate y tomate Emilia muchas gracias por la rosa Mara qué muchacho tan serio y cortante madre mía Mara ¿y qué la hacemos? qué mujer más aburrida que se mete en directos de personas serias y cortantes de verdad dedícate a otra cosa para perder peso déficit calórico para ganar supervelo calórico así de fácil exacto ahora la teoría es lo fácil lo difícil es llevarlo a cabo eso es lo difícil la teoría es fácil pero hay que ver el contexto de cada persona pues hay personas que tienen ansiedad hay personas que tienen estrés hay un montón de factores por muy concienciado que estés en conseguir ese objetivo después de comer pues me comeré un café y una fruta me salgo de directo porque tus respuestas son muy generales y no das información que no se sepa ¿qué quieres que te diga? respuestas de sí y no en las que te dé respuestas y vayas como un borrego al sí y al no te doy respuestas para que reflexiones te doy respuestas para que pienses si no eres capaz de tomar tus propias decisiones no eres capaz de reflexionar no eres capaz de pensar pues obviamente este directo no está hecho para ti tienes que buscarte el directo de una persona que te diga 5 alimentos para perder grasa prueba a comer garbanzos prueba a comer arroz y esos alimentos te harán perder grasa chorradas así yo no hago yo lo que intento es que reflexionéis y que seáis capaces vosotros de tomar vuestras propias decisiones eso yo creo que es lo más correcto y lo que más sentido tiene porque para que decirte mentiras y tonterías que no te van a servir de nada porque no hay ni 5 alimentos que te hagan perder peso ni 5 alimentos que te hagan perder grasa ni nada por el estilo ni retos de 3 meses y pierdes 10 kilos no no existe eso si te venden eso te están vendiendo humo así que lo dicho no es tu directo Toñi muchas gracias exacto la salud hormonal también fluye de peso tú lo has dicho Emilia muchas gracias por el regalo y Seba gracias por la rosa ¿alguna recomendación de algún youtuber para hacer deporte en casa? es que no veo youtuber de tema de deporte veo youtuber de todo tipo menos de deporte y de nutrición sigo pero en instagram y a nutricionista estás mejor sin barba eso dice la barba si estoy mejor sin barba si puedes subir de peso haciendo dieta en déficit calórico imposible a no ser que tenga algún problema alguna patología Andrew todo es la clave ¿cómo va a dar respuestas concretas? cada persona es un mundo y necesita algo personificado exacto cada persona es un mundo cada persona tiene unos gustos cada persona tiene unas preferencias cada persona tiene un estilo de vida y no podemos centrarnos en esto o lo otro esto sí y esto no porque todo va a depender del contexto de cada persona yo por eso lo que hago es una entrevista siempre personalizada para conocer a esa persona y a partir de ahí yo hacerle su dieta porque no va a tener platos que no le vayan a gustar no va a tener 5 comidas cuando esa persona solo puede hacer 2 comidas al día entonces ¿es bueno hacer 5 comidas al día? pues depende ¿es bueno hacer 2 comidas al día? pues depende ¿es bueno el ayuno intermitente? pues depende y ya digo intento dar explicaciones para sacaros de dudas que podéis tener pero si no saco de esa duda es porque lo que a lo mejor estáis buscando es un sí o un no yo doy respuestas ambiguas respuestas más generales y también me gustaría que vosotros os pusierais en vuestra piel para entender si esa situación en concreto os podría venir bien a vosotros o no os podría venir bien a vosotros porque lo que yo hago lo que yo como quizá a vosotros no os viene bien entonces ¿para qué queréis que os ponga lo que yo hago en un día lo que yo como en un día si no va a servir para nada? por mucho que me copiéis porque es imposible yo soy yo y tú eres tú yo hago 2 comidas al día y a veces 3 exacto y es más lo que haga 2 comidas o a veces 3 pues no tú vas a depender de tu contexto con hipotiroidismo no debes de quitar los hidratos no haría falta que quitaros los hidratos con hipotiroidismo sí que tienes que tener cuidado con algunos alimentos como por ejemplo el brócoli la cola de rucela si estás tomando eutirox tener cuidado con consumir en exceso alimentos altos en soja aunque o sea alimentos con soja aunque ya te digo la ciencia tampoco demuestra del todo que pueda afectar el eutirox con la soja pero sí que es recomendable reducirla y cosas así pero hidratos puedes comer sin problema nikita buenas tardes yo que estoy al régimen los canelones ni comérmelos mira mañana Alba y yo nos vamos a preparar unos canelones y seguramente a ninguno de los dos nos afecte en que subamos de peso por el hecho de comernos unos canelones no sé si eso te salva de la duda pero ya te digo puedes comer canelones puedes comerte paella sin problema el problema es lo que hagas durante el resto de los días de no moverte de abusar de ultraprocesados de beber alcohol etcétera eso es lo que va a buscarte los problemas ¿has tenido algún atracón alguna vez? sí pero consciente o sea cuando yo me voy a una boda no soy persona porque hay tanta cantidad de comida y me encanta tanto comer y hay tantos platos y tantas comidas que jamás he probado que cuando llega una boda reviento a comer y es algo que sí que debería de controlar soy consciente de ello de que me paso de comer pero es que como me gusta tanto comer y sé que es comida que no voy a volver a probar hasta que haya a lo mejor otra boda pues me hincho a comer pero eso digamos es el único atracón que puede yo haber tenido cuando es eso un una boda boda o comunión comunión es más raro pero en una boda sí que hay mucha cantidad de comida y ahí sí que a lo mejor puedo tener un atracón pero ya te digo luego después de pegarme ese atracón de comida ni me culpabilizo soy consciente de lo que he hecho y vuelvo a mis hábitos normales de buena alimentación y ejercicio no hay más Pitu muy buena respuesta mi amiga hace ayuno y le va fenomenal y a mí me va fatal usar la cabeza exacto tú lo has dicho es que así y si tú he conseguido que tú seas capaz de ser consciente de eso me alegro un montón con que una persona sea consciente de que no todo el mundo le va lo mismo que a otra persona me vale así salimos un poquito del rollo flautista de Amelín que el flautista toca la flauta y el resto de ratones le siguen no somos borregos de verdad tenemos que tener capacidad de reflexión capacidad también de decisión y ver que todo va a depender del contexto de cada persona yo tengo un amigo que tiene tirades tendrá hipotiroidismo seguramente por eso el mejor suave de peso eso tendría que ser el médico el endocrino que le regule la hormona y cuando tenga un medicamento y lo tenga bien ajustado pues llevando una vida normal de alimentación ejercicio pues volverá un peso adecuado ajustado a él yo me daría un atracón todos los días tengo hambre a toda hora a mí también me pasa pero hay que comer también con cabeza o sea yo también intento escuchar a mi cuerpo lo que necesita comer y lo que no soy diabética ¿debí bajar el hidrato de carbono? pues tendremos que tener más control sobre los hidratos de carbono eliminarlo no debes de eliminarlo pero sí que tienes que tener más control ya está pez padre y dos tomates con sal ¿cómo lo ves? riquísimo y además los tomates los saltea se tiene que dar de lujo Conita un saludo Toñi mi problema es que no puedo hacer ejercicio y faltar con las rodillas lo primero que te podría contestar a lo que me acabas de decir es ve al médico si estás mal de la rodilla ve al médico me imagino que habrás ido al médico no sé lo que tendrá la rodilla pero si no puedes darle inmovilidad a lo que es la rodilla podrías trabajar lo que son isometría es decir fortalecer lo que es la musculatura sin movimiento de la rodilla y trabajar el tren superior emilia muchas gracias por la si rosa de que se te la tanica pues mira como en directo y voy resolviendo dudas sobre nutrición ya que soy dietista muy bueno te puedo hacer una pregunta pregúntame Conita ahí me dijeron o una patata cocida a la semana o un boniato al horno Nikita que opinas una chorrada o sea de verdad opino que una chorrada el hecho de que te diga una patata al día o un boniato al horno a la semana no más y 5 macarrones a la semana o sea no te pueden medir tanto en ese sentido o sea eso es para una dieta te puedo plantear una dieta en la que todo el mundo le plantea la misma dieta y listo o sea tú puedes comer boniato 2, 3 días a la semana 4 días a la semana incluso todos los días todo va a depender de la cantidad que consumas va a depender del ejercicio que hagas en tu día a día va a depender del resto de comidas que hagas durante el día yo hay semanas que como 3 días a la semana patata y no pasa absolutamente nada hay semanas en las que como 3 días a la semana pasta y no pasa absolutamente nada lo importante es con lo que acompañe ese alimento o sea una patata cocida a lo mejor te la comes acompañada con una carne con un pescado no te la comes sola entonces lo importante es con lo que acompañe el alimento y ve una tontería el hecho de que te digan comer una patata a la semana o un boniato a la semana no tiene sentido la cafeína no me va bien que puedo tomarme antes de entrenar para activarme pues si no te va bien la cafeína prueba con la teína prueba con té ¿qué cantidad de arroz debo de tomar para definición? mira llevo gente que come a lo mejor 200 gramos de arroz en crudo gente que come 100 gramos de arroz en crudo y ambos para ambos están en definición todo va a depender de tu contexto Mateo 120 gramos depende ¿cómo sabes que éste necesita 120 gramos de arroz en crudo para la definición? y no 80 y no 60 y no 200 novato no me has contestado un saludo a ver te busco a ver si vale ¿qué le pasa a mi cuerpo si como arroz todos los días? ¿qué te convertirás en grano de arroz? yo quiero bajar de kilos pues Anika si quiere información personalizada me puedes escribir acá está en Instagram y te informo de mi precio y de cómo trabajo porque lo sé es Mateo fenómeno tú lo que eres es un crack ¿qué me recomiendas desayunar antes de entrenar para no sentirme pesado entrenando? pues mira puedes desayunar desde una fruta desde un café a un yogur con una fruta a un queso fresco batido es que no sé lo que te puede hacer sentir pesado yo hay gente que toma tostada y hay gente que le hace sentirse pesado el hecho de tomar tostada y gente que no se sienten pesada con la tostada no sé qué es lo que te hace sentir a ti pesado la teína la teína tampoco me va bien pues si temas de estimulantes no te van bien no comes estimulantes duerme bien y listo también es muy importante cómo se cocina la patata ¿verdad? a ver no es lo mismo Natalia una patata frita con una patata cocida obviamente o sea la patata frita como que triplica las calorías que tiene una patata normal y el hecho ese que dicen de si se enfría la patata pierde calorías no la caloría de la patata va a ser la misma fría o caliente lo que cambian son los almidones pero va a tener las mismas calorías entonces va a depender sobre todo como tú dices si se cocina si es frita o no es frita si es frita yo la evitaría pero de forma total yo en mi contexto la evitaría ahora que salgo conmigo y se pide una brava pues me como una brava y ya está no pasa nada pero de diario de comerme una patata frita no me las comería no me gusta los desayunos estilo guiris y que es un desayuno estilo guiri como si te digo a mí lo que me gusta es la comida de mi madre y tú me dices bueno y cuál es la comida de tu madre porque lo mismo mi madre hace comida diferente a la tuya después de entrenar que es lo mejor que puedo comer o tomarme un buen pose un buen pose de entreno pues mira puedes tomarte una fruta que tiene grasa y tiene proteína puedes tomarte un queso fresco batido que tiene bastante proteína puedes tomarte una fruta que tiene también hidratos que te ayudará a recuperar tienes bastantes opciones que deben de evitar consumir sobre todo las personas que tienen colesterol alto pues alimentos altos en grasa saturada es lo que deberían de reducir y moverse hacer ejercicio eso es lo que deberían de consumir mucho ejercicio también lo puede hacer en la fridora aérea también yo de hecho el sábado le he dicho a Alba que quiero preparar una tortilla de patatas fritas en la fridora de aire a ver que tal sale porque tiene muy buena pinta y bueno chicos chicas me despido nos vemos a la noche esta noche sopa de pasta creo que voy a hacer la de pasta o de fideos no sé luego a la noche más claro así que nada que descanséis que tengáis muy buen día muy buena tarde y nos vemos en la noche chao chao bueno y si me queréis seguir en instagram me podéis seguir a castanfit-bajo y chau Gracias.